¿Qué es este lugar? Vengo aquí cuando estoy triste, aburrida o cansada de la gente. Es mi lugar secreto en el bosque. ¿Tú qué haces por aquí, niñito? Me peleé con mi padre y salí de casa. Tienes que volver a tu casa. ¿Para qué? ¿Para que me siga torturando con su ignorancia? Debes volver para demostrarle cómo eres y que no cambiarás solo porque él quiere. Tienes que ser rebelde e ignorar las opiniones de la gente que te critica. Vaya, eso tiene sentido. Gracias, Olivia. No es nada, niñito. ¿Cuál es tu nombre, por cierto? Me llamo Feliber. Muy bien, suerte entonces, amigo. ¿Amigo? Tengo que decirte de alguna forma, ¿no? Ya me caes bien. ¿Te gustaría, eh, no sé, cómo decirlo? ¿Intercambiar números? ¡Claro! No hace falta que seas tímido conmigo. Ya regresé. Me parece bien. Esta noche los espero en mi casa. Será una gran fiesta. Genial, los vemos allá. Perfecto. Mi agenda está llena, pero intentaré ir. Vaya, ¿tanto interés por una tonta fiesta? Hola, Feliber. Sé que Brenda fue un poco mala contigo, pero yo te invito a la fiesta. Gracias, Ben, pero no estoy interesado. Por favor, quiero que vengas. Será divertido. No sé. No me gusta mucho divertirme. Solo Ben, ¿sí? Hazlo por mí, amigo. Amy puede venir también si quiere. Nos vemos esta noche. ¿Sucedió algo? Ben nos invitó a la fiesta, pero no creo que debamos ir. ¿Fiesta? ¡Estupendo! No pienso perdérmela. Cielos. No te preocupes. Seguro será genial, Feliber. ¿Ustedes dos? No recuerdo haberlos invitado. Te dije que no debíamos venir. Ben nos invitó. Vengan, chicos. Pasen. Ellos no van a pasar, Benny. No me caen bien. ¿No recuerdas por qué volvimos? Prometiste que serías más amable. Pero ellos dos son raros. ¡No lo son! ¿No puedes ser amable una vez en tu vida? Pasen, chicos. ¿Qué hacen ellos dos aquí? ¿Qué importa? ¡Sigamos bailando, nena! ¿Deberíamos bailar? Feliber, ¿me estás escuchando? Oh, lo siento. Estoy hablando con alguien. ¿Con quién? No importa. Esta no es la idea de fiesta que yo tenía en mente. Ven, Feliber. Sígueme. ¿A dónde? Solo ven. Genial. Ahora estoy más sola aún. ¿Quieres bailar? Estoy cansado de Brenda. Pero se acaban de volver. Lo sé, pero ella me prometió cambiar. Y no creo que se esfuerce por lograrlo. A veces creo que soy demasiado simpático con los demás. Aunque no se lo merezcan. Ella es una bruja. ¿Sin ofender? Sí. Está un poco loca, ¿no? Ja, ja, ja. ¡Cielos! ¡Esa tonta me está quitando protagonismo! ¡Ayuda! ¡Kate! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! Lástima que no te gusten las fiestas. Yo solo quería que te diviertas un poco. Bueno, la paso bien hablando contigo, Ben. Yo también, Feliber. Me alegra que podamos ser amigos a pesar de nuestras diferencias. Sí, a mí también. ¡Ajá! ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso hice algo malo? Supongo que no. ¡Benny! ¡Ven a bailar! ¡Oh! Tengo que irme. Y yo tengo que contarle a Olivia. ¡Genial! ¡Sí que tienes ritmo! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Amy! ¡Es hora de irnos! ¡Uh! Bien. Ya estaba cansada de tanto bailar. ¿Tú te divertiste? Digamos que sí. No quiero que los invites nunca más a mi casa sin avisarme. ¡Me tienes cansado! ¿Y resulta que eres tú el que se enoja? ¡Hello! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Gracias.